¿Eh? Zedep, no me empujes. ¿Y si lo vuelvo a hacer? ¿Qué es lo que harás? ¿Quieres que te vuelva a empujar? No soy como esas tontas a las que puedes mandonear. Yo te voy a romper la cara, ¿me entendiste? ¿Ah, sí? ¿Crees que puedes hacerme eso? Yo te voy a dar una paliza. ¡No, no, suéltame! ¿No hablaste? ¿Sabes si mi mamá volvió? Se fue. ¿Hacia dónde? No es cierto. Es que... ¿Por qué? ¿Qué haces? No, por favor. Por favor, ¿me podría decir lo que puedo hacer? En este caso, usted es el tutor legal de su esposa, señor. Tiene la autoridad de tomar parte en sus asuntos. Y puede sacar a su hijastra del orfanato. Aquí vas a aprender a controlar estos comportamientos. Porque si sigues actuando como lo hiciste ahora, no sabes a dónde te irás, ¿verdad? No existe algo peor que esto. Sí lo hay. Yo tengo tu custodia. Ahora piénsalo. Si quieres permanecer aquí o si quieres ir a un psiquiátrico. Mamá, ¿desde cuándo te volviste cruel? Defne no puede vivir en ese orfanato. ¿Cómo tuviste corazón para llevarla a ese lugar? Basta, no me grites, por favor. Mañana voy a ir a sacarla. Pensé que sería una solución. Pero no, no, no puedo dejar a mi hija ahí. No, no. Ya no mientas más. El pobre me contó todo. No le mandaste una carta cuando estuvo en prisión. No se meta. ¿A usted qué le importa? Te advertí que no le gritaras a mi mamá. Mira, nos estás humillando frente a todos. No me saques de quicio o te daré una golpiza. ¿A quién cree que va a golpear?